Como la luz andando de puntillas sobre el prisma. Como la lluvia que busca refugiarse en lo oscuro y elige la boca del cañón, las chimeneas, el negro ombligo de las fábricas. Como la lágrima que no quiere ser lluvia, sólo lágrima. Como si mayo gustara en repetirse y ser dos veces mayo. Como la luna perpleja ante un espejo. Como una nube rezagada de otras nubes. Como el gesto de un sordomudo enamorado. Como un gorrión temblando en el alero. Como el frío que busca abrigarse en la lana. Como una hoja muerta de infarto en junio. Como un ciprés diagonal y rebelde. Como cuando faltan las comparaciones. Y no hay comparaciones. Y no hay comparaciones.